Amigos, bienvenidos nuevamente. A la Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, del Valle de Pojaque, para la celebración de esta Misa Dominicana, estamos ahora en el décimo domingo del tiempo ordinario. Empecemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes y con tu Espíritu. Amigos, para celebrar dignamente esta Santa Misa, reconozcamos primeramente nuestros pecados. Señor Jesús, Tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad que ilumina a los pueblos, Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida que renueva al mundo, Señor, ten piedad. Dios todo por los obtenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios Rey celestial, Dios Padre todopoderoso. Señor Hijo único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo Tú eres santo, sólo Tu Señor, sólo Tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, fuente de todo bien, escucha a los que te invocamos, para que, inspirados por Ti, consideremos lo que es justo y lo cumplamos según Tu voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que vive y reina contigo en la vida del Espíritu Santo y en Dios, por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura viene del libro del Génesis. Después que Alán comió del árbol, el Señor Dios lo llamó. ¿Dónde estás? Este contestó. Oí tu voz en el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo, por eso me escondí. Dice, el Señor replicó, ¿Quién te ha hecho ver que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol que te prohibí? El hombre respondió, la mujer que me diste como compañera me dio del árbol y comí. El Señor dijo a la mujer, ¿Qué es lo que has hecho? Y la mujer respondió, la serpiente me ha engañado y comí. Entonces el Señor Dios dijo a la serpiente, por haber hecho esto, maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Andarás arrastrándote y comerás tierra todos los días de tu vida. Haré que haya enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Esta te pisará la cabeza, mientras tú te alabanzarás sobre su talón. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Salmo responsorial. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Desde lo hondo a ti grito Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón y así infundes respeto. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor. Más que el centinela, la aurora, aguarda Israel al Señor. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Y Él redimirá a Israel en todos sus delitos. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, tenemos el mismo don espiritual de fe por el que uno escribió, creí y por eso hablé. También nosotros creemos y por eso hablamos. Sabemos que aquel que resucitó a Jesús, nos resucitará también con Jesús y nos pondrá cerca de Él junto a ustedes. Sí, todo esto es por ustedes, para que la gracia de Dios se multiplique en ustedes y sean más numerosos los que den gracias para la gloria de Dios. Por eso no nos desanimamos. Al contrario, mientras nuestro exterior se va destruyendo, nuestro hombre interior se va renovando día a día. La prueba ligera y que pronto pasa nos prepara para la eternidad una riqueza de gloria tan grande que no se puede comparar. Nosotros, pues, no nos fijamos en lo que se ve, sino en lo invisible, ya que las cosas visibles duran un momento y las invisibles son para siempre. Sabemos que al destruirse la casa terrenal, o mejor dicho, nuestra tienda de campaña, Dios nos tiene reservado un edificio no levantado por mano de hombre, una casa para siempre en los cielos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En aquel tiempo, vuelto a la casa de Jesús, se juntó otra vez tanta gente que ni siquiera podían comer. Al enterarse sus parientes de todo lo anterior, fueron a hacerse cargo de él porque decían, se ha vuelto loco. Mientras tanto, los maestros de la ley que habían venido de Jerusalén decían, está en poder de Bensemú, jefe de los demonios, por eso puede echar a los demonios. Jesús les pidió que se acercaran y empezó a explicarles por medio de ejemplos, cómo puede Satanás echar a Satanás. Si una nación está dividida en bandos, no puede durar, tampoco una familia dividida puede mantenerse. Lo mismo Satanás, si obra contra sí mismo, como ustedes dicen, y está dividido, no se puede mantener y pronto llegará a su fin. La verdad es que nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y quitarle sus cosas si no lo amarra primero. Sólo así podrá quitarle sus cosas. En verdad les digo, se perdonará a los hombres todos sus pecados y todas las palabras con las que han ofendido a Dios. Pero el que calumnia al Espíritu Santo no tendrá jamás perdón, sino que arrastrará siempre su pecado. Y justamente ese era su pecado al decir que tenía un espíritu malo. Entonces llegaron su madre y sus hermanos, se quedaron afuera y lo mandaron a llamar. Había mucha gente sentada en torno a Jesús cuando le dieron ese recado. Oye, tu madre, tus hermanos y tus hermanas están afuera y preguntan por ti. Él les contestó, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados en torno a él, digo, aquí están mi madre y mis hermanos. Porque todo el que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis amigos, se cuenta que una mujer se encontró en una autopista detrás de un gran camión de cemento de color amarillo y rojo. El camión andaba tan despacio que la mujer tuvo que mirar los neumáticos para asegurarse de que se estaba moviendo. Parecía una eternidad mientras el camión se acercaba lentamente a la misma salida que ella estaba tomando. Después de lo que pareció una eternidad, la mujer pudo por fin adelantarse al camión que la había frenado. Estaba furiosa. Al pasar junto al camión, miró al conductor, sin duda para mirarle mal. Pero cuando levantó la vista, ella estaba mirándola a ella. Y entonces apareció en su ventanilla una marioneta de mano. Era un personaje del barrio Sésamo y la saludaba mientras el camionero sonreía. Bueno, aquel gesto inesperado cambió la actitud de la mujer. Sonrió y se echó a reír. Ya no estaba enfadada. De hecho, ahora dice que cuando conduce por el mismo tramo de la autopista, espera con impaciencia ese camión de cemento amarillo y rojo. Desde luego, mis amigos, eso no es lo que esperaba en una situación como esa. Y amigos, ese fue uno de los problemas de Jesús. Él no era lo que la gente esperaba. Su ministerio se dirige a la gente más sencilla y necesitada. Pescadores, recaudadores de impuestos, amas de caza, gente que no pertenecía a la élite de su tiempo. A pesar de su tremenda popularidad, estaba claro que trazaba su propio camino y no le hacía el juego a nadie. Algunas de sus enseñanzas contradecían incluso la sabiduría de su época. Incluso las personas más cercanas a Jesús, su familia, su mamá, no entendían lo que estaba haciendo y estaban muy preocupados por él. Todo era tan radicalmente nuevo que pensaban que estaba desequilibrado. Así que cuando se enteraron de que estaba en la casa de su pueblo y fueron a verlo, San Marco nos dice que la gente decía, se ha vuelto loco. La gente tenía una expectativa diferente de cómo sería el Mesías y Jesús simplemente no encajaba en esa expectativa simple y llanamente. Es difícil decir, este Jesús es quien es. Amad a vuestros enemigos, poned la otra mejilla, bienaventurados los pobres. ¿Cuál sería su postura sobre el control de almas o sobre la ayuda ucrania o sobre el aborto? ¿Quién sabe? Luego estaban los funcionarios religiosos que también habían oído hablar de la actividad desviada de Jesús. Lo acusaron de estar aliado con el diablo. Yo pienso que lo mismo ocurriría hoy en día. Pero hay una cosa que puedo decir con seguridad. Jesús se preocupaba por la gente. No puedo decirles cuál sería su postura ante alguno de los grandes temas del momento, pero puedo decir esto. Jesús está a tu favor, está a mi favor y a favor de todos los hombres, mujeres y niños de este planeta. De alguna manera, puedo ver a Jesús haciendo un tipo de ministerios si estuviera con nosotros aquí físicamente hoy. Y digo yo, estaría ahí predicando, no solamente en clubes nocturnos, pero en las oficinas, en las salas de estar, en los juegos de pelota de la liga pequeña, en cualquier lugar donde pudiera estar y conocer al pueblo. Jesús se preocupa por la gente. Eso significa, mis amigos, que se preocupa por ti y por mí. Mira a un Salvador resucitado que dio su vida por un solo propósito, el pueblo. Todo lo que hizo, cada lección que enseñó, cada indignidad que sufrió, fue diseñado para llevarnos a ti y a mí a la casa de Dios. Bendito sea Dios y bendito sea nuestro Señor Jesucristo, que sufrió y murió para que todos los hombres se salvaran. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María la Virgen, padeció bajo el poder de Ponzo Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí, ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hemos escuchado la palabra de Dios y ahora nos acercamos a la mesa de Jesús. Unidos a Él, presentemos al Padre nuestras plegarias, por la Iglesia, por el mundo y oremos. Por la Iglesia, para que sepa renovarse constantemente, roguemos al Señor. Señores, escucha nuestra oración. Por las amas de casa, para que sean más valorados su trabajo y su dedicación y entrega, roguemos al Señor. Señores, escucha nuestra oración. Por nosotros, para que busquemos cumplir cada día la voluntad de Dios, roguemos al Señor. Señores, escucha nuestra oración. Por las intenciones de la misa de hoy, por el eterno descanso de Gregorio y Nelda Martínez, roguemos al Señor. Señores, escucha nuestra oración. Por el eterno descanso del Padre Daniel Barizat, roguemos al Señor. Señores, escucha nuestra oración. Por el eterno descanso de Mary Esther González y James Salazar, roguemos al Señor. Señores, escucha nuestra oración. De Colombia nos llegan estas intenciones. Por el eterno descanso de Enacierla de Sandoval, roguemos al Señor. Señores, escucha nuestra oración. Por el eterno descanso de Jaime Medina, roguemos al Señor. Señores, escucha nuestra oración. Por las familias de Arnín Logre, roguemos al Señor. Señores, escucha nuestra oración. Y de Panamá nos llegan estas intenciones. Por el eterno descanso de David e Hilda de Preto, roguemos al Señor. Señores, escucha nuestra oración. Y por el eterno descanso de Manolo e Isabel Castillo, roguemos al Señor. Señores, escucha nuestra oración. Danos, Señor, tu paz y que tu Espíritu descienda sobre nosotros y sobre todos los hombres de la tierra. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea el Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos en tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros, pan de vida. Bendito sea por siempre, Señor. Y bendito sea, Señor Dios del universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que también recibimos en tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros, bebida de salvación. Bendito sea por siempre, Señor. Señor, lávame de mis culpas y quede yo limpio de mis pecados. Oren, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre y Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Mira, complacido, Señor, nuestro humilde servicio para que esta ofrenda sea grata a tus ojos y nos haga crecer en el amor por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios, de susto y necesario. En verdad, de susto y necesario es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque Él con su nacimiento renovó la vieja condición humana. Con su pasión destruyó nuestro pecado. Al resucitar entre los muertos nos aseguró el acceso a la vida eterna y en su ascensión al Padre abrió las puertas del cielo. Por eso, con los ángeles y con la multitud de los santos, te cantamos el himno de alabanza diciendo, sin cesar, santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra en tu gloria, os sanan en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, os sanan en el cielo. Santo Él es en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiquen estos dones con la excepción de tu Espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias lo partió y lo dio a su discípulo diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a su discípulo diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será la ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, para celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todo lo que ha muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rojo. Y ten misericordia de todos nosotros aquí presentes y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José su Esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar siempre tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él a ti, Dios Padre, mi potente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, mis amigos, llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseña. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos en todos los males, Señor, y concedernos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Y Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz os dejo mis pasos de hoy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con ustedes y con tu Espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichoso a los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Corpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarde todos hacia la vida eterna. Amén. Corpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Dios, que tu acción medicinal, Señor, nos libere misericordiosamente de nuestra maldad y nos conduzca hacia lo que es justo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios todo por nuestro Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros ahora y siempre. Amén. Esta misa terminada, podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios. Gracias. 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 Gracias.